Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el rey Felipe de España y el príncipe Alberto de Mónaco. Así es mis estrellas, el rey Felipe de España recibió ayer al príncipe Alberto de Mónaco para almorzar en el Palacio de la Zarzuela para conmemorar los 100 años del fallecimiento del bisabuelo del príncipe. Los dos miembros de la realeza se dieron la mano frente a la residencia real en Madrid antes de disfrutar de una comida en privado en honor del difunto príncipe Alberto I. El príncipe Alberto, de 64 años, se encuentra actualmente de gira por Portugal y España para celebrar la vida y el reinado de su bisabuelo, que duró 33 años. Antes de heredar el trono, cuando tenía 41 años, el difunto miembro de la realeza sirvió en la Armada Española como navegante y recibió la orden de honor de la Legión Francesa por su servicio en la Guerra Franco-Prusiana. Después de su carrera militar, Albert I se apasionó cada vez más por la oceanografía y completó 28 expediciones alrededor del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. En Portugal, el príncipe es recordado por descubrir una pequeña plataforma alrededor del archipiélago de las Azores, lo que impulsó la industria pesquera del país. Hasta el día de hoy todavía se conoce a esa área del mar como Plataforma de la Princesa Alicia, en honor al barco en el que viajaba Alberto. Gracias a sus estudios oceanográficos pioneros, Albert y su equipo de biólogos, zoologos y geógrafos desarrollaron los primeros mapas de las profundidades oceánicas del mundo. El príncipe falleció a la edad de 73 años el 26 de junio de 1922, dejando a su hijo Luis II, cuyo hijo, Reiniero III, se casó con la actriz estadounidense Grace Kelly. El compromiso de ayer de Alberto II con el rey se dio en una semana ya de por sí ocupada para el rey Felipe luego de las celebraciones del Día Nacional de España el miércoles. El rey estuvo acompañado por su esposa, la reina Leticia, y su hija, la princesa Sofía, para presenciar el desfile militar anual en Madrid. Leticia lució elegante como siempre con un vestido verde menta con lunares a juego, mientras la familia se empapaba de la pompa y el boato del Día Nacional. La festividad conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492. Sofía llevaba el cabello suelto, peinado en rizos sueltos con un mínimo de maquillaje, mientras que Leticia mantuvo su cabellera en un peinado elegante combinado con pendientes de pera y ojos con un toque de sombra. Se despide tu amigo Tony Miskatónic y te deseo un buen día.